bueno amigos por aquí andamos encontramos aquí a una señora ya grande vamos a tratar de platicar con ella buenas tardes quiero que me desenrada mi vaca se fue enredada y no la puedo cambiar que le pasa a su vaca la becerra se fue enredada ah esta enredada ahorita la ayudo me voy a bajar bueno aquí estamos checando amigos vamos a ayudar a la señora vamos a ver estoy tan inútil yo aquí la agarro voy a pasar bueno amigos la señora es lo que dice la señora esta si a ver que es lo que tiene la becerra ah ya se lo que tiene bueno vamos a ayudar aquí a la señora es que hay que soltarle no si es que esta enredada bueno yo le voy a hacer poner pausa y ahorita continuamos en lo que suelto este el animalito que esta enredado mire tengo que ponerle pausa porque voy a ocupar las dos manos aquí espera mire ya este bueno pues ya desenredamos aquí a la becerra de la señora ya quedo lista le digo que como mi mamá nomas esta ahí si pero ya ya quedo ya como llama la señora Andrea con la señora Andrea Andrea ya quedo tía Andrea donde ya quedo le digo debe ser gracias al señor ya saco la puta ya ya quedo gracias ya para es que dice que mucho se desespera usted dice pues si es que se enreda como se queda ajá se puede ahorcar después pero ya que no claro porque yo sé yo sé por eso es que busco a alguien que la que la ayude ya cuantos años tiene usted mande cuantos años tiene usted ya 90 90 años 90 años crie desde chamaca crie no fue varón no hubo varón con mi papá ajá cuando murió y me dejó el ganado el ganado el ganado para que queda hija dice para que te mantengas ahí la hace no vendas ni la casa ni los animales la casa es propiedad de mi papá ajá y la sigue este conservando hasta ahorita mande y la sigue este conservando hasta ahorita su casa es hija la única que tengo ella es hija la sí la tiene como ya está ya está ella se casó pues yo no me mando a ella porque tiene sus ganados y yo sigo adelante con mis animales sí no me dejo regálame sí vente mi papá mi papá me dejó la fuerza de la casa sí y de mis animales y de esos animales todas las casas de mi papá sí por eso no se me olvida él sí se acuerdas de él todo lo dicho aunque sufro porque no creas que toda la gente se deja humillar mmm no sí pero yo sí me humillo porque así mire trabajé con mi jefe porque no había varón sí yo era varón bajábamos junta del monte de todo hacíamos el trabajo del monte se tapó mucho trigo toda esta casa dejó mi papá es lo que le dejó su papá no estamos pero allí están los que también les toca la la casa la casa pero como todo el mundo se va norte norte se largan de nada sirve que tengan casa casa sí está bien como me dijo usted que se llama de Andrea mire le voy a dejar algo es dinero ay pero tómenlo usted no tómenlo son mire 500 pesos para que para que algo de algo le ha de servir este dinero de hecho este manda lo mandan paisanos paisanos el paisano Pedro Martínez él dice si ves a alguien por allí regálale este dinero y hoy me dio mucho gusto yo soy Andrea López Ruiz de mi papá tía Andrea mi papá López mi mamá Ruiz sí tía Andrea por eso la el matrimonio me dejó sí no había varón también por eso es el que pues trabajé con mi jefe y por eso no puedo estar sin nada sí ya me dicen estás vieja vende y ya te quites de tener la vaca y las crías no no porque con ese estoy detenido sí no faltará quien se quede que trabaje en la casa porque la casa no lo vendo porque mi padre me dejó dicho cuando él ya se iba sí dice mira hija no vendas porque te echan a la calle y te quedas a la calle qué vas a hacer siéntate y todavía estoy está bien tía Andrea me dio un gusto saludarlo y bueno pues ya mire la becerra pues ya quedó bien cuídese usted mucho espero volverla volverla a ver si pásate o algún día necesitaste vender sí rento la casa está bonita su casa está cerrada aquí en la esquina sí pero lo rento para que hagan negocio muy bien lo rento sí tía Andrea porque no sé qué día me voy todavía me dios no me quiere llevar todavía estoy sí sí pues sí ya me voy tía Andrea anda te vendes con permiso que vendes así la saludo este vengo a anunciar que la coca cola está solicitando gente pero ya se me hizo tarde creo que ya me voy a regresar otra vez yo soy de Matadamas primero tío Dios lo guarde eh pero pues me voy diga y le multiplica algún día quiera algo hábleme este aquí muy bien con permiso eh con permiso bueno sí amigos hasta luego ya sí esa es la casa de tía Andrea miren en el pueblo de San Juan del Estado gracias paisanos gracias a Pedro el amigo Pedro Martínez hoy dejamos un apoyo económico por aquí en este bonito pueblo es aquí donde andamos se llama San Juan del Estado es un pueblo muy bonito grande eh de hecho siempre hay agua ahorita hay poca pero aquí estamos finalizando el video amigos gracias y bueno muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días dependiendo la hora que vean este video hasta luego